¿Cuánto tiempo tiene esto que estamos viendo? ¿Cuánto tiempo tiene? Este es el puente de ya, esto sí tiene ya un mes así botándose esa agua así. Se han llamado a la gente, han venido, han visto y con lo mismo se van. No dan respuesta alguna de lo que está sucediendo. Entonces, este problema tiene un mes en el puente peatonal de San Pablito. Sí, el que conecta, incluso agarramos con el riesgo de que si eso sigue así, se reviente la tubería y pueda colapsar el puente. Es un peligro con los habitantes que estamos aquí en San Pablito. San Pablito